Benur no pudo en Concepción del Uruguay, pese a que todo comenzó de la mejor manera con este gol por fin de logro. Rodrigo Oliveira lo ganaba tras los primeros 45 minutos. El equipo de Omar Raca, pero en el complemento en una ráfaga, el lobo entrerriano se lo dio vuelta, primero con este gol que estamos observando, marcado por Quiroga, y luego en esta inexplicable acción, donde tras el centro cruzado, el capitán de Benur, Diego Restelli, que volvía, comete casi un blooper, una grosera equivocación, que termina con un gol en contra. ¿De qué se enojaba Restelli? ¿Con qué se enojaba? Es la pregunta. Bueno, por ese gol en contra, Benur se terminó quedando sin nada, y perdió frente a Gimnasio Grima de Concepción del Uruguay, 2 a 1, e intentó buscar el empate, Raca hizo cambios, pero contó en demasía, y por eso el resultado no se modificó.